Noticia histórica para toda la provincia, creemos que es muy importante, como bien mencionaban ustedes, poder que los artistas puedan volver a pisar un escenario después de tanto tiempo, con todos los cuidados y todas las exigencias legales que eso implicó. Y también para los espectadores, que en esta iniciativa tan importante del Canal Siente, en conjunto con la Fundación América y bueno, y municipios también, poniendo un poco cada uno, creemos que también es la nueva manera de empezar a transitar esta nueva normalidad, así que muy contento. Un gran combo, ¿no? Solidaridad, músicos de nuevo sobre el escenario y la gente pudiendo disfrutar de ellos porque se los extraña. Totalmente, imaginate por ahí para comentarle un poco a ustedes y a todos los que nos están mirando, ha sido mucho el esfuerzo que viene trayendo todo el sector de la cultura y que poder pisar sobre todo estos grandes artistas que son una marca tan importante para toda la provincia, como son los hermanos Chimeno, como son las hermanas Abrán, el grupo Cuyen, Picahueso, que también nos posicionó a toda la cultura cuyana y mendocina a nivel nacional. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo también llevando adelante este desafío histórico, en este caso para Maipú, un municipio, la verdad que rápidamente apenas se comenzó con este aislamiento obligatorio, nuestro Intendente Matías Esteban Alto nos pidió reacomodar y actualizar la forma de permitir que todos los mendocinos y las mendocinas pudieran tener acceso a la cultura. Así que en ese esquema se armó lo que fue el Conectata al Imperial, que fue una plataforma en una especie de escenario virtual que se hizo, donde tenemos una programación semanal de jueves a domingo con distintos artistas locales, distintos artistas de la provincia, pero bueno, hemos llegado a esta instancia que nos parece histórica, porque como bien decíamos es un combo, es una bomba cultural importante, porque también tiene un estilo solidario muy importante, que es en este caso a través de otro programa de la Municipalidad de Maipú, como es el Maipú Solidario, poder llegar a través de la cultura, pero poder llegar a poblaciones concretas, casi la gente, aquellos que también están sufriendo esta pandemia en términos económicos de manera muy fuerte, a los más vulnerables, así que también nos parece muy importante rescatar eso. Y bueno, la verdad que también agradecerles a ustedes el espacio, porque sabemos que... ...de todas las mendocinas, así que poder estar también este sábado a las 20 horas por Canal 7, nos parece también algo histórico, inédito, en la historia del departamento y también de la provincia. Bueno, hermoso, ¿eh? Y hermoso para nosotros poder tenerlo también, personalmente como televidente, poder verlo el sábado a las 20. Ahora, te preguntamos por cómo han sido las etapas de formación, de grabación. Tengo entendido, por historias que uno ve en Instagram, sobre todo de Rod y Gravina, que ya algo se ha estado haciendo. ¿Se terminó de grabar? ¿Se hace en vivo? ¿Se está ensayando ahí? ¿Qué está pasando hoy por hoy adentro del Imperial? Es un producto que ya está grabado, ya ha sido grabado, con todos los protocolos que nos hicieron llegar el fin de semana anterior desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, y lógicamente con todas las exigencias que de Maipú Municipio ya se venían cumpliendo. Obviamente. Parte de eso se va a mostrar, porque también nos... Ay, no te puedo creer. Seamos 40. No te puedo creer, pero de todas maneras, muy importante todo lo que nos estaba aportando Federico Aroma, el director de Cultura de Maipú Municipio, porque nos decía, esto ya se ha trabajado siguiendo todos los protocolos que indicó Cultura, así es que está todo más que preparado para que a través de la pantalla de Canal 7, el sábado a las 20 puedan disfrutar de este Sonidos de mi Tierra. Volviste, volvimos a recuperarte. Mari, igual cerraba tu idea, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, chicos, esto es televisión en vivo, y esto es... Televisión en pandemia. Es la realidad que nos acerca a la conectividad en nuestro país, así que... A ver, Fede, ¿ahí? ¿Se estabilizó? Ahí estamos. Yo no los dejo de ver. Ah, bueno. Pero bueno, hasta un hora he llegado, básicamente preparado, se preparó todo con mucho cuidado, y sobre todo cuidando a los artistas, que es lo que más nos interesa en este proceso también, que es tan valioso y tan importante, y también porque no tan delicado. Recién escuchaba a Alejandro, el que preopinaba, y nos parecía también, nos parece también que... que el Estado municipal en este caso tiene un rol fundamental, porque tiene que, en lo cercano y en lo concreto y en lo cotidiano, dar todas las garantías, como en este caso a los artistas que se han subido, pero con mucha alegría. Ese me parece que es el desafío, llevar también un poco de felicidad, y entender que la cultura es también parte de la salud pública de un pueblo, y en ese sentido, el municipio, y nuestro intendente ha apostado a todo, y sin duda que no sería posible con la voluntad solo del municipio, sino también es válida y fundamental la tarea que hacen las gestiones privadas, como en el caso del Canal 7 y el Grupo América, que ha permitido esto, que para la verdad nosotros suena repetitivo, pero no queremos dejar de decir que es histórico para la provincia, creo.